Internet a un paso de tu casa Uno de los testimonios pues es un joven llamado Carlos Moreno Mesa Carlos ha sido uno de los beneficiados en este proyecto porque esto le ha permitido a él llegar hasta este punto hacer uso del kiosco hacer sus consultas en las cuestiones de tareas envío de trabajos hacia la universidad donde él estudia Mi nombre es Carlos Moreno Mesa vivo aquí en un corregimiento de María la Baja tengo 20 años, estudio en la CUN Mi sueño es ser un gran ingeniero de sistema yo supe del kiosco VIVI Digital a través del gestor antes era muy difícil porque antes tenía que agarrar un bus de aquí de María la Baja al terminal en Cartagena después tenía que agarrar una buseta hasta el centro histórico en Cartagena pero ahora a través del kiosco VIVI Digital se me ha facilitado mis estudios porque ahora puedo hacerlo desde un computador y los servicios son muy cómodos y ya han hecho fácil nuestras vidas yo cojo el computador, lo prendo, entro a Google investigo sobre tareas e imprimo y ya hago muchas cosas mis sueños como tal se han ido cumpliendo porque tengo la facultad de ir aprendiendo sobre tecnología VIVI Digital lo ha hecho posible tecnología en la vida de cada colombiano VIVI Digital ? ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video